¡Ya, ya, ya, ya 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 estamos! ¡Vámonos! ¡Espo Siray! ¡H reconers! Gracias por venir. ¡Echo el estimado de la coche! Olví a sus ojos que cada pobre brotaba ¡Es un desastre de sus barros puede despedizar! ¡Eh! ¡Barrío Tor para la gente de Guanajuato! Todo es tristeza dentro de mí Yo pico tanto que Dios me la cuide Ese tesoro que tengo yo Ya que vuelva, ya no la encontrará La gente quisiera irme yo y échele ¡Ay, ay! ¡Vente de Guanajuato! ¡A congerle la paz! ¡Acael! ¡Acael! ¡Venga, vamos! Y o bien sus ojos eran lo que brotaban De su frente y despedida Lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí ¡Ay, ay! Yo siento tanto que Dios me la cuide Ese tesoro que tengo yo Ya que vuelva, ya no la encontrará La gente quisiera morirme yo ¡Ay, amigos!